Lo que no se cura, se pudre. Es el nombre de una exposición que habla del estado temporal de los alimentos y el proceso de descomposición. Esa exposición surge de una pregunta frente a la temporalidad de los alimentos y cómo eso lo podemos relacionar a la práctica creativa. Ideas sueltas, proyectos inacabados, obras archivadas, series incompletas, hacen parte de la muestra. La idea era poner todo eso bajo la misma exposición y que los artistas y los espectadores nos hiciéramos preguntas con respecto a cuándo algo está considerado listo para compartir o exponer. Lo que no se cura, se pudre. Estará hasta el 6 de septiembre en esta casa esquinera de la Carrera 73, número 2905 en Belén, Granada. Una exposición donde la caducidad, la fermentación y los alimentos son los protagonistas. Estará hasta el 6 de septiembre en esta casa.